¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver la semana de repente... Y sin tanta miga, digamos. No, no, es muy finito. Por eso. Es muy delgado. Sí, ¿quién no conoce? Es muy fácil de realizar. Pan árabe, miren, ahí lo tiene. Es famoso ahora, pero mirá que no... No, 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 no sé. Pero, papá, me parece que... Pará. ¿Qué quiere hacer con eso? Pará, pero mirá. Poner ahí porque seguro que... Andá bien, andá bien tus cositas. Sí, sí. Eso sí, no le deje los pica-pica por el dedo que me gata toda la batería. No se deje distraer, vayamos a lo nuestro. Bueno, a ver, ¿usted quiere hacer pan árabe en su casa? ¿Casero? Mirá, es fácil. Es fácil. Bueno. Uno de los detalles que tiene que tener es un horno que tenga una buena temperatura. O sea, que el horno levante buena temperatura. ¿Vos tenés un horno que levante? Mi horno es un debe. Yo tengo un tema con el tema de los electrodomésticos que... Mi horno es un hornito. No sé qué me quiere decir con que sea bueno. ¿Quiere que vaya a un pozo petrolero y te tenga un horno más grande? No sé qué significa que levante temperatura. Bueno, es un horno a gas común. Ah, bárbaro, pero puede ser. A gas común y cocinar bien. No lo vamos a desmerecer, pobrecito. Me lo han criticado mucho, pero... Así que bueno. Yo le tengo aprecio. Voy a empezar a amasar. Sí. Bueno, a ver, cuente. Sí, me deja. Cuente la característica que hace diferente hacer un pan común a hacer un pan árabe. Bueno, la característica principal es la corteza. Pero además, ¿vos viste que se forma como una bolsita? Sí. ¿Vos sabés por qué se forma esa bolsita? No. No, eso es la evaporación del agua. Como vos lo metés en el horno caliente, hace corteza por fuera rápidamente. La evaporación del agua es la que hace que desprenda. Bien, perfecto. ¿Entendiste? Sí, sí, entendí. Entonces, es por eso. Y eso es lo que hace que sea este tipo de contenedor. Después lo vamos a rellenar. Claro, porque mañana vamos a rellenar. No hay 12 opciones para rellenar los pitas, ¿no? Yo no, mañana. 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 Bueno, mañana. Bueno, estimados, sí. Para mañana, porque yo quedé en hacer el pan de pita y después... Pero si no arranca, no vamos a hacer nada. Es lo único que le digo. Por suerte trajo unos cuantos ahí. Bueno, arranco. 350 de levadura. No tiene... No hay misterio, ¿no? No hay misterio. 30 gramos de levadura. ¿Qué hace el hombre este? Se va a matar. Se va a Rusia, Federico. No juegue con sus piernas. Estoy yendo. En este momento. ¡Ah, ah, ah! No arriesgue. No tiene seguro. Me robó la alfombra. La estoy probando, Leo. La estoy probando. La estoy probando. Anda bien, ¿eh? No tiene seguro. No está asegurado. Bájese. Yo no sé. Guardame la... Cuidame. ¿Qué querés que haga? Cuidame. Cuidame la lámpara porque, mirá, vení tantas cosas hoy. Sí, pero este no va a prender fuego ahí. Bueno, después 30 gramos de aceite, preferentemente de oliva. Bien, de oliva. Mejor, más sanito. Sí, además de ser más sano... Bueno, me repite, me repite que vamos haciendo... Según si es más sano o no. El aceite de oliva extra virgen es el más sano. Es la primer prensada en crudo. Ese es el aceite más sano. Después el aceite de oliva... Que no es lo mismo que virgen extra. No. Ojo, ¿eh? No es lo mismo. El que tienen que comprar es el extra virgen. Bien. Bueno. No, en serio. Sí, eso es serio. Bueno, ¿qué estamos ahí haciendo? O sea que puse la levadura, puse el aceite, la harina 350 gramos, 30 gramos de aceite, más o menos. Sí. Bueno, nos falta el agua. Y ahora empezamos a incorporar el agua. Perfecto. Más o menos que va a llevar 100 centímetros cúbicos de agua, un poquito más de repente. Perfecto. 120, 130. Vos la vas viendo, vas tratando de hacer una masa que te quede bien homogénea, tiene que ser bien elástica. Bien. Porque lo tenés que llevar a una buena fermentación. El tema de esto es que tiene que fermentar mucho, tiene que tener una muy buena fermentación. Una masa muy suave. Bueno, usted me decía que la temperatura del horno es muy importante. Claro, porque para que se produzca esa ebullición, que se evapore esa agua, tiene que tener, el horno tiene que tener fuerza. Estar fuerte, muy bien, muy bien. Y ahí vamos. ¿Se están nuestras odaliscas? ¿Está bien decir odaliscas? Si yo pedí, ¿cómo no? No puede ser porque yo ya las he hecho. Se están preparando. En un ratito nada más vamos a complementar la Semana Árabe de Buendía Uruguay con esta receta del pan árabe y además danzas árabes. A ver, chicas, algún gestito, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Las manos, ¿dónde las tengo que...? Mientras tanto, digo, por lo menos así, bien. Ahí está, una cosa así, una cosa así. Ahí está, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Estaba haciendo cualquier cosa, ahora sí. Ahora tengo por lo menos algo para jugar. Bueno, muy bien, ¿y ahora? Bueno, y ahora empezamos. El tema más importante es que es una masa que está muy bien amasada. Mucha masa. Me la estás complicando igual, no es para principiantes. Me parece. No, ¿cómo no? Hay que animarse. Es meter las manos en la masa. Vamos arriba. Ahí está, vamos, vamos, vamos. Y ahí. Y ahí. Muestre su poderío. Y ahí. Y ahí. Y te sacás todo. Ay, la decoración. No, árabe. Por favor, me va a romper todo. No me despiertes a la... Bueno, bueno, a ver. ¿Está? A ver, a ver, a ver. No me despiertes, ¿qué? Tremendo, tremendo el hombre. No, no sabés lo que es. Ahí. Ahí. Perfecto. Mirá cómo quedó. Lindísima. Bueno. Ahora sí. Ahora yo tengo acá una que fermentó... ¿Cuánto tiempo? Dos horas más o menos tiene. Bien. Hora y media. Puede demorar menos. O sea, vos lo vamos manejando. Pero esta tiene una muy buena fermentación. Sí. Uy, mirá. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué es? Muy sencillo. La cantidad de ingredientes. O sea, lo mismo de siempre, digamos. Para... O sea, los ingredientes son los de casa. Por eso. Si no tenés aceite de olivo, usás aceite común, de girasol, perfectamente. ¿Alguna harina en particular? No. Harina panadera. Harina dos ceros. Dos ceros. Tres ceros. Perfecto. Muy bien. Bien. Ahí, después lo que vas a hacer... Bueno, y hacés unos bollitos. Hacés unos bollitos. Perfecto. Que tienen que... A ver, chicas, alguna cosa más. A ver. Ellas se están preparando, ¿eh? Así. Yo quiero que esto se mueva. Ahí. ¿Viste que no? No. ¡Uh! Que estaba haciendo cualquier cosa. Está bien. Es así. Muy bueno, muy bueno. Bueno, voy a estar atenta, ¿eh? En instantes nada más. Pará. Y ahora, ¿con los bollitos qué hacemos? ¡Ah! ¡Ah! Estás transpirando porque estás con todo esto. No, no, para nada, para nada, para nada. Lo estás pasando bien. ¿Ves? Sí. Bueno, ¿ves qué? ¿Qué veo? De esto a esto, ¿qué pasó? Duplicó su volumen. Bien. Lo paso así. Ahí lo pasás en harina. Ahí está. Bueno, y ahora... Bien. Bueno, está agarrando la forma. Y esto lo vamos a poner al horno. Ahora, esto ahora lo tenés que dejar. Así como yo lo hago, ¿viste? Sí. Y yo qué sé. 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. ¿Está? Sí. 10, 15 minutos y ahí sí lo cocinamos. Perfecto. Bueno, ¿se anima a ir preparando todo como para ya presentar nuestro pan de pita, podemos decir? ¿Te sacaste la indumentaria? ¿Qué indumentaria? ¿Qué indumentaria? ¿Cómo qué indumentaria? ¿Cómo qué indumentaria? ¿Pusiste las masas que tenías acá arriba? Mirá, ya puse una. ¿Y cuánto tiene que estar en el horno? Nada. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Perfecto. Levanta enseguida y está afuera. No puede quedar muy duro tampoco, ¿no? No, no. Tiene que quedar bien blanco. De hecho, cuando lo sacás, te conviene ponerlo en un trapo para que no se seque, sino que la humedad... Conserve la humedad. Conserve la humedad. Muy bien. Muy bien. Bueno, ven y yo le, ven y yo le. Proba. No, lo que quieras, podemos rellenar lo que quieras. A ver. Oh, qué rico, ¿eh? Cómo me gusta el pan de pita. A mí me gusta el pan árabe también. Vos sabés que me encanta. Sí, sí, sí. Traeme este morcadero, un salón. Ahora, a propósito de la danza árabe que nos va a cerrar el programa. ¿Y vos te sacaste toda la que tenés que bailar? No entiendo. No sabés cómo estaba. ¿Eh? Tenías un calor que... No aguantaba. ¿Qué es la cara? No aguantaba, mamá. Casi se me dice. ¡Apanecer este hombre! ¿Te sentís bien, Leo? ¿Estás bien? Un tallecito, Manu. Un tallecito pobre. Arregime. Bueno, porque ahora se vienen como con unos abanicos gigantes. Es una cosa brutal. No, espectacular. Te van a enseñar a vos. Te van a enseñar a vos. La víbora, la víbora. Ahora, abrimos esto de la víbora. Era primo mío. ¿Puedes ver si te funciona? A ver. No sé si sin el traje te va a funcionar, para ser sincera, pero bueno. Me impresionó porque estaba muy cerca. Voy ahí, ¿eh? Dale, dale. Pero concentrate. Atento. Pará. Y la música... Ahí está. No, no, que se ve demasiado. ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que se ve? Ay, 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 ay. No. Ay, si lo van a hacer, háganlo bien. ¡Se te va! ¡Se te va! ¡Voy! Pero no podías acercar la... ¡Voy! Es la marioneta de Víctor, ¿te acordás? ¡Saca eso, por favor! Bueno, los recursos dieron para esto en la mañana, Sone. Bueno, es que... Ya sacamos, mirá, recién los sacó, ¿eh? Los que puso en el horno, dos minutos y afuera. Ya los sacamos. Mirá cómo van hinchando. Mirá cómo se inflaron. Y de ahí hay que... Taparlo, taparlo. Hay que envolverlos acá para que no pierdan la humedad y no queden con confrita. Que no queden...